A Marina A Marina A Marina le gustaba, gustaba la canela Ella siempre me sabía, su rajita de canela Yo siempre le decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar Por que te puede quemar, que te puede quemar Que como la canela, yo quiero que me den La rajita de canela Yo quiero que me den A Marina de Gonzalo A Marina de Gonzalo A Marina de Gonzalo Ella siempre me venía, yo siempre le decía La rajita de canela No te la puedo dar, no te la puedo dar Por que te puede quemar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela